Hola, soy Elena Tejedor, directora del programa de trabajo en el extranjero de Aula Inglés y hoy vengo a contaros sobre las diferentes oportunidades para trabajar en hoteles rurales por toda Europa. Cuando muchos de vosotros nos preguntáis sobre el tipo de puesto que queréis acceder, es muy importante que penséis que en general los estudios que tengáis en España no valen para trabajar en el extranjero. Muchas veces se trata de convalidaciones que son necesarias para acreditar tu licenciatura, tu FP, cualquiera que sea el diploma que tú tengas, con lo cual es muy difícil que tú puedas trabajar en el extranjero y sobre todo sin experiencia previa en el país en el trabajo para el que tú te has preparado en España. Entonces, esto es muy importante que tengas claro que vas a poder asumir en realizar un trabajo menos cualificado del que puedes estar acostumbrado. Para los trabajos en hoteles rurales no requerimos experiencia previa. Eso también es una gran oportunidad para poder coger experiencia. Es muy importante que pienses también en el nivel de inglés que tienes previo. Si tú tienes un nivel de inglés B1, quiere decir un intermedio, no es necesario que esté acreditado, o inferior, no vas a poder realizar trabajos cara al público. También tenemos muchos candidatos, por ejemplo, que han estudiado turismo, quieren trabajar en una recepción de hotel, y nos dicen, ya, pero es que yo he trabajado aquí en España, con mi nivel de inglés B2, pues he trabajado en una recepción de un hotel. Sí, pero tenemos que entender que no es lo mismo trabajar en España cuando un cliente viene a España, y obviamente está en otro país y, por supuesto, agradece el esfuerzo que estamos haciendo en hablar en inglés, a que tú, por ejemplo, estés trabajando en una recepción de un hotel en Irlanda, de un hotel de 4 o 5 estrellas, como son los que nosotros colocamos, y vaya un cliente de allí que está pagando un dinero importante la noche, y tú no puedas entenderle o necesitas que te repita varias veces las cosas porque tienes un B2 de inglés. Entonces, si vamos a trabajar en países de habla inglesa, si tenemos un nivel B1 o inferior, solo podremos trabajar en puestos no para el público. ¿Qué tipo de puestos son estos dentro de un hotel? Pues podremos trabajar de ayudante de cocina, incluso de cocineros si tenemos experiencia previa en cocina, podremos trabajar también de limpieza de habitaciones, en lavandería, muchas veces incluso de conductor, mantenimiento, si tienes experiencia o conocimientos, jardinería, un poco todo este tipo de puestos. Para puestos cara al público, tipo que no se necesita mucha soltura, puedes trabajar, por ejemplo, con un B2 de inglés, podrías trabajar de camarero, ¿vale? Pero también depende de si sabes llevar bandeja, tienes experiencia previa y como sea tu B2. Imagínate tú ahora mismo si serías capaz, por ejemplo, de hablar sobre una carta de vinos a un cliente que está pagando una cena cara en un hotel de este tipo. Si no eres capaz, obviamente, pues tienes que hacer puestos o por lo menos empezar por puestos que no sean cara al público. Si ya tienes un nivel C1 o C2 de inglés y experiencia previa en recepción de hoteles, ahí sí podríamos colocarte en puestos cara al público de más nivel que lo que es un camarero, ¿vale? Es importante que entiendas que nosotros no colocamos en puestos de oficina, porque también nos preguntáis muchas veces si tenemos trabajos para departamentos de marketing, etc. Para esto necesitarías un nivel C2 de inglés, necesitarías una experiencia previa en el país y también bastante experiencia en España. Entonces, en este caso, nosotros no colocamos para este tipo de puestos, pero, bueno, puedes empezar por puestos inferiores y luego, a lo mejor, ir subiendo. Hemos tenido también candidatos que han ido y, a lo mejor, tenían experiencia con niños y han trabajado part-time, o sea, parte del tiempo, no todo el tiempo, pues, a lo mejor, una parte del tiempo en cocina y otra, a lo mejor, en una sala de juegos que tienen para cuidar a los niños. O han trabajado en eventos, pues, sabía el tema de fotos o vídeos y han trabajado en algunas horas de esto o, incluso, a lo mejor, de monitor de gimnasio, si esa es tu especialidad. El caso es que nosotros no podemos garantizarte el tipo de puesto que vas a poder conseguir, porque depende mucho de tu experiencia previa, de cómo te vendas en la entrevista y luego de tu desempeño que hagas en el hotel. Entonces, en resumen, tienes que estar dispuesto a empezar por puestos inferiores a lo que están realizando en España y, si vas a largo plazo, no por temporada solo de verano, pues, podrás ir creciendo dentro del hotel. Para otros países, por ejemplo, en Suiza, Alemania, Austria, que admiten candidatos sin hablar alemán, ahí piensa que solamente vas a poder realizar trabajos de no cara al público y, aún así, tienes que tener un nivel intermedio de inglés. Sin nivel intermedio de inglés, no podemos colocarte en ningún trabajo en el extranjero, ni siquiera para hacer camas o limpieza, puesto que incluso para este tipo de puestos sí que es necesario que puedas entender instrucciones básicas, cambios de horario, incluso cuando tengas que ir a abrirte una cuenta en el banco, en el país, sin un nivel intermedio de inglés, no podemos colocar candidatos para este tipo de trabajos. Hay algunas CTTs que buscan personas sin nivel de inglés para trabajar en puestos como fábricas, almacenes y cosas así, puesto que son puestos muy repetitivos y que, como emplean a un número grande de personas en el mismo tipo de puestos, siempre tienen a alguien que pueda hablar ese idioma, tu idioma nativo, en este caso español, y que pueda un poco traducir. Pero eso, como os digo, nosotros no lo hacemos, nosotros estamos especializados en el sector de hoteles y, como os digo, aquí solo podemos coger candidatos con un nivel mínimo intermedio de inglés para todo tipo de destinos y, si quieres hacer puestos para el público, ya sabes que tienes que tener un nivel mínimo B2 del país en el que quieras trabajar. Así que espero que os haya servido el tip de hoy y nos vemos muy pronto por aquí. Gracias.